buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que usted vaya a observar este vídeo sea bienvenido a su canal mi canal gaby plantas y más amigos amigas familia les comento que estoy muy preocupada pero es por eso que decidí hacer este trasplante urgentemente así como usted lo escucha es de urgencia porque ahorita le voy a comentar mire qué preciosa echeveria imbricata en un vídeo anterior yo se los había mostrado le mostré que estaba llenita de hijos estaban más pequeños pero miren cómo han crecido y por eso los vamos a trasplantar hoy mismo no puede esperar un poquito indispuesta y descuide un poco mis plantas por ese mismo motivo y pues usted sabe que nadie va a cuidar de nuestras niñas de nuestras plantas así con con la dedicación que uno lo hace verdad y pues lastimosamente mi echeveria se llenó de una plaga terrible esta plaga quiero decirle que si usted no la combate a tiempo puede acabar con nuestras hermosas plantas hijitas qué plaga es esta pues es la malvada cochinilla algodonosa madre mía gaby que está diciendo qué es eso pues ahorita les voy a mostrar porque la verdad sí que me tiene preocupada primera vez que me pasa que se me llena de cochinilla mi bella hijita pero yo les voy a compartir a ustedes cómo trato yo esta esta plaga lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente retirar todos sus hijuelos para empezar a darle el tratamiento verdad entonces para empezar a hacer eso lo que ocupamos es una tijera anteriormente yo tenía un vídeo donde les explico que yo desinfecto con alcohol mis tijeras antes de realizar cualquier corte fácil mire usted sólo va a humedecer un pañito con alcohol esto es importante para que nuestra tijera obviamente esté limpia y así no perjudiquemos nuestras suculentas bebés ok ya está previamente desinfectada con alcohol entonces vamos a empezar a quitarle sus hijuelos a nuestra echeveria y 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 Listo, amigas, ya he retirado toda, toda la mayoría de los hijuelos, de los bebés, de mi Echeveria. Y si usted alcanza a ver todo esto blanco, que está aquí, quiero decirle que esa es la cochinilla algodonosa. Mire como está toda mi bebé, totalmente infestada con esta cochinilla. Y pues en total he retirado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bebés. Siete bebés tenía la madre, miren, pero pues yo quería dejar que la mamá se llenara con todas estas hermosas rosetas a su alrededor. Yo ya me la imaginaba, pero lastimosamente pues le ocurrió esto a mi Echeveria. Y hay que hacerlo urgentemente, porque como les dije anteriormente, si no hacemos este procedimiento, la cochinilla va avanzando. Y lo que causa es que nuestra suculenta se nos vaya a morir. La vamos a perder totalmente porque pues esta plaga es mortal. Hemos quitado la mayoría de las hojas de la parte de abajo para poder dejarle como un tallo, miren. Vamos a proceder con el tratamiento. ¿Cómo usted va a combatir esta plaga bandida? Así la llamo yo, es que es bandida. Termina con todo lo que haya a su paso, ella lo extermina. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y pues el tratamiento que le vamos a dar, vamos a conseguir algodón. Algodón del que limpiamos nuestras heriditas, algodón con el que quitamos el malte de nuestras uñas. Vamos a tomar alcohol, vamos a humedecerlo y vamos a empezar a limpiar nuestra suculenta. Miren, así toda su raíz. Donde usted mire que tiene cochinilla, pues ahí usted le va a limpiar. Un chorrito de alcohol va a estar libre de toda plaga. Y así es como yo pues voy a estar recuperando mi hermosa Echeveria Imbricata. Y vamos a hacer, este algodón no me lo vaya a utilizar. Esta ya está limpia, así que me la aparta. Tira este algodón que ya está utilizado. Y por cada suculenta, pues usted agarra un nuevo trocito de algodón. Lo mismo. Y va a limpiar todas y cada una de las suculentas de la misma manera. Y pues aquí les muestro cómo han quedado mis bebecitas en su nueva casita. Ahora, les voy a recordar lo que tienen que hacer ustedes para combatir la cochinilla malvada algodonosa. Usted va a limpiar su suculenta con alcohol. Yo se lo recomiendo 100% y usted verá cómo combate esa plaga malvada. Así es como vamos a estar salvando nuestras bebés. ¿Dónde las va a colocar usted después de darle el tratamiento con alcohol? Pues usted no las va a regar durante 7 días. Y las va a colocar en un lugar donde haya luz, pero no sol directo. Porque si usted me la coloca en el sol directo, recuerde que tiene alcohol. Y si está en el sol, se va a quemar su suculenta y no queremos eso. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Si usted no se ha suscrito a mi canal, lo motivo, lo invito a que se suscriba. Active la campanita. Así YouTube le va a estar notificando a usted cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y hasta pronto.